Mi nombre es Judit González Oriano, soy cristiana y soy licenciada en psicología y hoy venimos a hablar Sergio y yo de la ansiedad y la depresión. Judit es mi esposa, yo soy Sergio Aguilar y soy consejero cristiano y es un placer poder estar con ustedes, tratar de compartir un tiempo que sea de bendición, hablando de depresión y de la ansiedad. Pues muy bien, vamos a explicar qué es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos y que son percibidos por el individuo o las personas como una amenaza o peligroso y se acompaña de una sensación desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Aquí no estamos hablando de la típica ansiedad que nos da porque ya se me hizo tarde y perdí el camión o porque tengo muchas cosas que hacer, entonces me siento muy ansioso. Aquí ya estamos hablando de un trastorno que ya se empezó a gestar, a generar y que con el paso del tiempo van los síntomas incrementando. De tener a lo mejor nervios, sentir el cuerpo cosquilleo, hormigueo, hasta taquicardia, sudoración y puede llegar hasta ataques de pánico incluso. Y bueno, vamos también a definir lo que es la depresión. La depresión es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de ansiedad. Así es y tampoco estamos hablando de la depresión que me dio porque pues a lo mejor se, no sé, perdí un billete de 500 pesos, entonces me siento muy triste en ese día o porque la comida no me salió o porque mi tarea no la mandé bien y entonces ya ese día me siento muy triste. Aquí ya estamos hablando también de un trastorno que también se va gestando con el paso del tiempo y que podemos ver que son ya sentimientos permanentes, tanto la ansiedad como la depresión son sentimientos, conductas, es todo mi yo en ese estado o de ansiedad o de depresión que incluso pueden ir acompañadas las dos. Si estoy en un trastorno de ansiedad puedo presentar depresión o si tengo depresión puedo presentar también la ansiedad. Evidentemente en estas fechas en las que hemos estado viviendo tiempos en los que la pandemia, el estar encerrados, en algunos casos en la pérdida de trabajo, la pérdida de ingresos económicos, todo ese tipo de situaciones nos lleva a momentos de ansiedad y momentos también de depresión, dependiendo nuestras propias reacciones al evento que estemos viviendo. Por eso la importancia de este tipo de temas y de desarrollarlos y demás. Vamos a dar algunos puntos así de comparación que nos van a ayudar para ubicarnos dónde estamos, por qué es importante hablar de este tópico. En el 2019 según la Organización Mundial de la Sadulut, la depresión afectó a más de 300 millones de personas y el trastorno de ansiedad se vieron afectadas 264 millones de personas. Estamos hablando de que es números en el mundo, que eso por supuesto es todos, pero a todos los países nos toca en alguna proporción. En México, los datos que tenemos más recientes es que en el 2017 el 14.8% de la población sufría de ansiedad y aproximadamente el 9% de depresión. No tenemos datos precisos de nuestro país, pero muy recientemente en los Estados Unidos se realizaron unas encuestas aproximadamente entre el 7 y el 12 de mayo. Vienen apenas unos 20 días de haberse realizado estas encuestas y revelaron que para el ciudadano norteamericano hubo un aumento del 100% en los padecimientos de depresión y de ansiedad. Y esto realmente es muy preocupante, por eso el realizar este video para informar, para saber qué hacer ante casos de depresión o de ansiedad. Porque si estos trastornos de por sí ya representaban una cifra muy alta a nivel mundial, pues ahora con esto de la pandemia se ha incrementado al 100%. Entonces no es algo que tengamos que tomar a la ligera, no es algo que tengamos que decir pues ya va a pasar y voy a salir de esto. Con la ayuda de Dios, claro que podemos salir, pero también, ojo con esto, nos ha tocado ver en prédicas a pastores, a gente líder en la iglesia, decir, ustedes cúrense con Dios, acérquense a Dios y están en contra de recibir una ayuda psicológica, una consejería, una ayuda más allá profesional. Y lo hemos escuchado incluso en pastores pues muy renombrados, donde la psiquiatría y la psicología pues casi casi son del demonio. Y entonces aquí les están privando de una oportunidad de acercarse a otras técnicas, otros métodos para conocer cómo pueden ellos manejar esta ansiedad. Por supuesto que la palabra de Dios lo hace todo, eso no está en duda, por supuesto que Dios es el sanador, pero es como negar que tenemos una depresión endógena. ¿Y qué es la depresión endógena? Para que se entienda. Es cuando presentamos una predisposición biológica que nos hace más vulnerables a presentar síntomas depresivos. Puede ser hereditario incluso a varias generaciones. Cuando llegan pacientes a consulta o a consejería, pues siempre hay que preguntar todo el historial. ¿Hay personas que padecen en su familia depresión? Sí, sí, sí las hay. Mi tía, mi abuelita y ansiedad, pues igual. Esto es muy importante porque lo que no están considerando los que critican la psiquiatría y la psicología es que sí se heredan estos trastornos mentales. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo el aceptar que los trastornos mentales también se heredan, así como se heredan las enfermedades físicas, pues también las psicológicas. Entonces, aquí por supuesto que la oración y la palabra de Dios sanan y es nuestro ayudador. Pero también es como decir, tú tienes cáncer, pues no vayas a atención médica, solo ora y lee la Biblia y así te vas a curar. Cuando Dios inteligentemente y sabiamente ha puesto de médicos, de especialistas, ha avanzado la ciencia para que no haya sufrimiento en nuestro cuerpo, para que podamos llegar a una cura. Entonces, aquí pues vamos a desmitificar esa situación de que los psicólogos no hay que ir, no hay que acudir o no hay que buscar ayuda. Puede ser ayuda pastoral, puede ser ayuda de consejería, como el caso de Sergio que es consejero y todo tiene que estar siempre a la luz de la palabra. Si van con un psicólogo que hipnotiza o que hace regresiones, pues claro que no es el camino por ahí. Hay que ir con un psicólogo que sepamos que es científico, que de preferencia pues que sea cristiano, porque también se trabaja la psicología la parte espiritual, no nada más la parte emocional, porque ambas van de la mano, no podemos separar una de otra. Ambas van de la mano y tenemos que trabajarla. Entonces, bueno, esto es en base a la depresión endógena, pero lo que se está viviendo ahora es una depresión exógena. Exactamente. Se entiende entonces que la depresión se divide en dos, endógena y exógena. La exógena entonces está relacionada con una situación concreta que ha producido un impacto psicológico en la persona y algunas de las causas pueden ser la muerte de alguien, el desamor, un desempleo, evidentemente el hacinamiento, el que vivimos actualmente. Pero también podemos encontrar que un ambiente disfuncional, un ambiente donde hay problemas, pleitos, enojos, puede generar una depresión exógena. Entonces recuerden que la depresión se maneja en estos dos rubros y un profesional de la salud tiene que ver qué tipo de depresión estamos pasando, porque si no es situacional, o sea exógena. Entonces ahí vamos a ver qué tipo de exámenes se le mandan a hacer, esto ya lo ve un médico, un psiquiatra, porque también vamos pegaditos con los psiquiatras, los psicólogos. E incluso, por ejemplo, puede que esté desregulada la tiroides y eso le puede estar generando una depresión. O muchas otras enfermedades que hacen que tengamos problemas emocionales y que estemos desregulados. Entonces, pues aquí sí tenemos que examinar, que ver, que hacer un diagnóstico y decir, ah bueno, es situacional, es exógena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia empecé a sentirme mal, empecé a estar muy triste, empecé a tener pensamientos negativos y esto se fue incrementando y se fue incrementando y se fue incrementando. Entonces, bajo ese diagnóstico, uno ya puede saber si va a tomar medicamentos, en el caso de ser exógena, o si tiene uno que seguir pues yendo al médico o hacerse exámenes todavía más especializados, o está bien nada más con un antidepresivo y un ansiolítico, que esto también es otro tema, porque hay que tener mucho cuidado en los ansiolíticos y en los antidepresivos. No todos van a caer bien a la persona que los está tomando. Aquí sí hay que ir con un buen psiquiatra y bueno, hay que conocer bien el medicamento, ¿no? Y conocer también nuestro organismo, cómo va a reaccionar y qué tiempo lo tenemos que tomar. Pero a veces sí es necesario, porque no hay sustancias que lleguen a nuestro cerebro que hagan que estemos pues como normalmente alegres, contentos, ¿verdad? No hay serotonina, por ejemplo, que es una sustancia que ayuda a que estemos contentos, a que estemos pues felices. Entonces, si no hay este tipo de sustancias, pues químicamente hay que darlas. Entonces se dan cuenta por qué no es nada más de pues agarrar la Biblia y decir, sí, yo puedo, yo no quiero estar triste, quiero estar bien, voy a estar bien y voy a estar bien, porque entonces Dios te dice, sí, pero busca ayuda, ¿no? Entonces vamos a explicar por eso nuestra base bíblica para que vean cómo Dios es el terapeuta de terapeutas. Finalmente, no se trata de que nos pongamos a hablar puras cuestiones desde una óptica psicológica, porque el fundamento que nosotros tenemos es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos mueve, la que guía nuestra vida, la que nos da las pautas para poder tomar decisiones al respecto. Como ya lo expresó Judit y simplemente lo puntualizo, es el hecho de dejarnos guiar por la palabra, pero tomar las opciones que también Dios pone a nuestro alrededor para poder salir adelante de esto. De hecho, pues en la Biblia vemos la experiencia de hombres y mujeres que padecieron problemas y aflicciones, que tuvieron reacciones de ansiedad o de depresión, pero no se quedaron ahí. Su ejemplo nos sirve en estos tiempos en particular para enfrentar nuestras propias reacciones de ansiedad o depresión, acuérdense, exógena, externa. La otra tiene otro tipo de tratamientos, como ya lo expliqué, pero vamos a estar en relación con esta depresión externa. ¿Qué podemos hacer entonces? Y aquí hay unos casos bien interesantes, ¿no, Sergio? Por ejemplo, el de Job. El de Job. Primero comenzaríamos hablando de Job, que es un varón que todos, si tienen algún tiempo en alguna iglesia, pues evidentemente saben que fue un varón que Dios probó, que tenía mucha riqueza, que tenía muchos recursos y que en algún momento por una cuestión en la que Dios permite que pase por una prueba, pierde a su familia, pierde sus recursos, pierde todo lo material que tenía, de hecho pierde la salud, pierde todo de tal forma que se encuentra abatido. Los que estaban rodeándole le dicen pues mejor maldice a Dios y muérete. No, sí, hay unos textos que nos dejaron como herencia escritos, ¿verdad? De Job, por ejemplo, 14, 1 y 2, en lenguaje actual. En versión lenguaje actual nos dice, es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Somos como las flores, nacemos y pronto nos marchitamos. Somos como una sombra que pronto desaparece. ¡Ay, qué fuerte, ¿verdad? Exactamente, porque finalmente estamos hablando de que a veces nos sentimos así. Lo que estaba sintiendo Job es algo que podemos también nosotros estar sintiendo. También dice Job 5, 6 y 7, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Nacemos para la aflicción. La aflicción de la vida es algo con lo que vamos a lidiar desde que nacemos hasta que nos morimos. Es parte del ser humanos, tanto la aflicción como el gozo. Pero también Job 6, 4 nos dice, me gustaría que todas mis desgracias pudieran pesarse en una balanza. Son tantas que pesarían más que toda la arena del mar. No debiera sorprenderles oírme hablar así. El Dios Todopoderosa me ha herido y eso me llena de miedo. Yo siento correr por mi cuerpo el veneno de sus flechas. ¿Cómo no es una experiencia totalmente humana? Porque aunque Job era un varón que amaba a Dios y que seguía a Dios, un varón recto, le expresa a Dios lo que muchas veces nosotros sentimos cuando también pasamos por una prueba difícil. Decimos, ¿por qué nos pasa esto Dios? ¿Por qué me estás lastimando? ¿Por qué estás permitiendo que yo pase por esto? Y a veces pareciera que no deberíamos de decir nada porque pues podemos ofender a Dios, pero finalmente vemos que es una reacción humana que en este hombre hay el ejemplo claro de por qué a veces también nosotros reaccionamos de esa manera. Sí, y esas flechas pueden ser que en este momento no haya mucho dinero o no haya empleo o haya problemas familiares o problemas de enfermedad y así sentimos las flechas de Dios que nos hieren y decimos Dios, ¿por qué? ¿por qué estoy viviendo esto? Si soy tu hijo, si te he sido fiel, si he diezmado, si he voy a la iglesia o iba a la iglesia domingo a domingo, ¿no? ¿Por qué estas flechas? ¿Y por qué me siento así? Además si estoy haciendo las cosas, ¿por qué me siento así? Y no estoy pudiendo hacer nada, estoy orando y a pesar de que estoy orando me sigo sintiendo igual y a pesar de que leo la palabra y que me sé algunos versículos y que lo repito, me sigo sintiendo mal. Un ejemplo claro de que sí sucede y le sucedió a hombres que podemos considerar muy rectos es Job. Claro. Pero también queremos hablar de otro. Sí, por ejemplo, David. David, efectivamente. David, por ejemplo, en el Salmo 6, 6 y 7, también aquí en versión lenguaje actual, él escribe, Ya estoy cansado de llorar. Por las noches lloro tanto que mis lágrimas empapan mi almohada. Es tanto lo que sufro que los ojos se me nublan. Por culpa de mis enemigos ya estoy perdiendo la vista. Y bueno, Sergio y yo siempre comentamos esto de los Salmos porque se cantaban en la antigüedad. Decíamos, ay, pues como que cantar esto de ya estoy cansado de llorar por las noches, pues sí está como deprimente. Exactamente. Sin embargo, es acercarse a esa humanidad que sufre y que tiene dolor y que tiene tristeza. Y qué bueno que se quedó por escrito. Y probablemente, porque esto va dirigido a personas que creen en Dios, probablemente haya muchos hermanos que estén llorando todos los días, que estén sufriendo, que estén sintiendo dolor y que estas palabras de David las sienten totalmente suyas también. Entonces, bueno, esto es algo que de alguna manera nos ayuda a identificarnos con el personaje. Pero vamos ahora a hablar de un siguiente personaje que va a ser el que, en el que nos vamos a fundamentar para poder ir dando pautas de qué es lo que dice la palabra de Dios para que podamos salir adelante de esto. Porque Dios, aunque ustedes no lo crean, Dios utilizó un método terapéutico y con un hombre que estaba pasando por una situación de crisis bastante fuerte también. Y eso es lo que queremos que noten. La terapia de Dios. ¿Qué usó Dios para que Elías saliera de esta situación? Entonces, vamos a ver el contexto, Sergio. En Primera de Reyes 19, del 1 al 4, Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. O sea, imagínense estas palabras, qué impacto para Elías en su momento. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste, aquí subrayamos triste, que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces, aquí lo que primero tenemos que ubicar es, nos sentimos igual. Bueno, ¿y por qué Elías estaba en esa situación? Porque Elías era el último de los profetas que quedaba. Jezreel había dicho y jurado que lo iba a matar. Él había recién acabado de cumplir una misión delante de Dios, de matar a 400 sacerdotes de Baal. Y finalmente, pues, mata. Y por eso es que lo quieren matar. Lo ponen en una situación en la que él se sentía completamente desprotegido y abatido. Y además fue como ojo público. O sea, todo mundo vio la destrucción, ¿verdad? De aquello que se llevaba a cabo, esas matanzas. Y bueno, pues fue por eso mucho el enojo de los que creían en ese Dios Baal. Y el pueblo, mucho, mucho del pueblo, pues, dijo, ¡ay sí, Dios, verdad, Jehová! Pero, finalmente, muchos también del pueblo se rindieron ante ese Baal, ante ese Dios que no ve, no oye, no escucha. Quizás era de piedra, quizás era de madera. Pero mucho del pueblo se hincó ante ese ídolo. Y entonces, Elías, pues, lo primero que hace cuando es amenazado, huye con mucho temor. Y podemos ahí ver una postura muy clara. Una cuestión donde él se sentía deprimido, donde él se sentía abatido, y donde él simplemente quería mejor morirse. Y esa puede ser la postura que podamos tener muchos en este momento. Vemos las circunstancias tan adversas, tan complicadas. Además, estamos hablando de un profeta que acababa de escuchar la voz de Dios, que siempre estaba en contacto con Dios. Y, sin embargo, dijo, ya me quiero morir. Mejor, mejor, llévame. Y muchas veces nosotros podemos también estar en esa circunstancia, en este momento. Por eso es tan importante lo que nos da el ejemplo de Elías. Porque Dios actuó de una manera muy particular con Elías al tratarlo. Entonces, vamos a ir recorriendo lo que hizo Elías y lo que, de alguna manera, hace Dios con nosotros, para que podamos seguir haciendo un comparativo. Porque este es un momento emocional de prueba en la vida de Elías. Y nosotros estamos también pasando un momento emocional de prueba con la pandemia y con el COVID y todo eso. Pero, sepan algo, que esto es muy importante. Elías finalmente, porque vamos a ver todo el proceso, pero finalmente Elías salió adelante. Es exactamente lo mismo que va a suceder con nosotros. Nosotros, en medio de esta prueba, podemos sentir adversidad, podemos ver que las cosas están muy complicadas. Pero el Dios de Elías es el mismo Dios que tenemos hoy. Y vamos a salir adelante. Porque esa es la promesa del Señor y esa es la muestra que nos da el Señor en su palabra. Pues una vez que ya nos identificamos con Elías y que era el último, ahora sí que el último de los profetas, y que ya habían lanzado esta advertencia de muerte hacia Él y que sale huyendo y sale con suma tristeza. Vamos a ver que Dios lo deja. Es lo primero. ¿Dios te deja deprimirte? Sí. ¿Dios te deja estar en ansiedad? Sí. ¿Saben cuánto tiempo estuvo así Elías? Pues se dice, más bien dice la Biblia. Más de 40 días. Que más de 40 días estuvo así. Dios te deja. Porque precisamente tú tienes que ver el poder de Dios. Vuelvo al punto. No es por el psicólogo, no es por los medicamentos, no. Es porque Dios usa de lo que Él quiere para que entonces nosotros seamos sanados. Y esas heridas que sentimos sean completamente sanadas por nuestro Señor. Entonces, si tú gustas, puedes abrir tu Biblia ahí en Primero de Reyes 19. Vamos a ir nosotros parafraseando, pero tú puedes seguirlo con tu Biblia del versículo 5 al versículo 19. Y el primer punto que queremos hacer notar es que Dios le envió ayuda. Cuando Elías estaba afligido, se fue y durmió un rato, se durmió porque estaba tan abatido que de repente después de decirle que se quería morir a Dios, pues ya se duerme. Entonces, llega un ángel de Dios y lo despierta y le da de comer, le da comida, le da un sustento para que pudiera alimentarse. Entonces, ahí vemos lo primero que hace Dios. Dios le envió ayuda. Entonces, nos muestra que Dios no nos deja, que Dios está ahí al tanto de nuestras necesidades. Ese es el primer punto que hace con Elías. Ahí entonces, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. ¿Quién es ese ángel que Dios nos está enviando a nuestra vida para que empecemos ese proceso en el cual ya no estemos tan ansiosos o no vayamos en ese rumbo a la depresión? ¿Quién es ese ángel? Bueno, tendríamos que ubicarlo, ¿no? Entre nuestra propia experiencia, si está siendo algún pastor, si está siendo algún hermano de la iglesia, si está siendo hasta nuestros propios, este video en sí mismo pudiera ser ese ángel que Dios te está enviando. Eso es algo que tú tendrás que hacer, pero debes de ir visualizando. Dios le envió ayuda a Elías. No te va a dejar así. Ahí empieza la terapia, ¿verdad? Exacto. Ahí empieza. ¿Con qué reconozcamos que necesitamos ayuda? Si no reconozco en primera que tengo ansiedad, si no reconozco que estoy pasando por una depresión, pues no va a pasar nada más que mis síntomas vayan siendo agravados y para que entonces me siga sintiendo yo peor. Pero si yo reconozco que estoy en esa situación, es el primer paso terapéutico. El primer punto entonces ya lo ubicamos. Dios le envió ayuda porque vio que Elías necesitaba de ayuda. Y entonces nosotros debemos reconocer que necesitamos ayuda. ¿Qué es el segundo paso? Bueno, el segundo paso es que Dios le dio un recurso a Elías. ¿Cuál fue el recurso en este caso? Bueno, le dio de comer, se volvió a dormir Elías, volvió a despertarlo, le dio comida nuevamente. Es decir, Dios le estaba dando lo necesario para prepararse porque le dijo, vas a necesitar por la prueba que vas a pasar, que todavía falta, vas a necesitar estar bien preparado con la comida y vas a tener que tener fuerzas y todo eso. Nos puede parecer sumamente banal o cotidiano, pero los hombres, los humanos, necesitamos comida. Y en este caso Dios la proveyó. Dios le dio el recurso. Entonces, de alguna manera tú tienes que observar que Dios no dejó a Elías a su suerte. Para la persona que está en depresión es sumamente difícil el buscar ayuda. Casi, casi los familiares llevan a la persona rastras al consultorio porque la persona lo que quiere es nada. Lo que quiere es morirse. Lo que quiere es no existir. A veces no se bañan, no se levantan. Obvio, hay también depresivos funcionales. Que más bien su depresión la manifiestan como en ira, en enojo. Son personas que nunca están contentas con nada. Que siempre están para todo... Encontrándole problemas a las cosas. Encontrándole problemas a todo. No les gusta nada. Entonces, aquí es otra manera de cómo se manifiesta la depresión. Y un paréntesis es que si antes de esto que estamos viviendo de la pandemia, pues ya había problemas de ansiedad, ya había problemas de depresión. Y medianamente estaba haciendo algo, pues con esto se incrementa mucho más. Así que este recurso que necesitamos es la aceptación, es el ir, es el buscar esa ayuda. O sea, ese recurso en vez de pensar que hay como el pan, porque le dio a Elías a través del ángel, le envió pan y le envió agua y le dijo que comiera, dijo come. Dice, ¿cómo puede ser que eso me vaya a curar? Yo que tengo ansiedad o yo que tengo depresión. Pero es un principio, porque hay ansiosos que no les pasa la comida. Está tan cerrado. De hecho, ansiedad viene de angostura. Porque esta parte de aquí la sentimos muy, muy cerrada porque nuestro cuerpo está en tensión. Y entonces la comida no entra tan fácilmente. El deprimido tampoco quiere comer. Lo que menos piensa es en la comida. Y entonces empiezan a verse, pues hay un tipo de depresión donde la gente se ve gorda, donde la gente se ve, pues que tiene otra fisonomía que no es. A lo mejor están muy delgados y sin embargo se siguen viendo mal. Entonces fíjate cómo la comida es importante. Y el recurso puede ser la relajación. Bien, nosotros los psicólogos enseñamos muchas técnicas de relajación para los que se encuentran en ansiedad. Puedes incluso tú buscarla si quieres en algún medio electrónico. Para que encuentres ahí, ¿qué me puede servir para estar más tranquilo? Todos los ejercicios tienen que ver mucho con la respiración. ¿Para qué? Para abrir esta parte de aquí de la garganta y para bajar el ritmo cardíaco. Entonces, funcionan, claro que sí funcionan los ejercicios. Nosotros ya en consulta, pues los vamos complicando un poquito más. Le enseñamos a hacerlo al paciente, lo hacemos con ellos. Les va quedando claro porque a veces son muchas cosas. ¿Qué pensamiento? ¿Qué respiración? ¿Qué movimientos X o Y? De ojos, de manos, de... Entonces, ahí sí se necesita como una orientación. Pero sí podemos buscar de principio este recurso que es el respirar para autotranquilizarnos. ¿Qué otros recursos nos puede servir para alguien que está deprimido? Pues nos han dado varios recursos, ¿no? Nos han dicho, duerme, duérmete a buena hora. Algo que está fallando en este tiempo y que creemos que debe de ser normal que estemos todos desregulados. No, o sea, un recurso que nos ha dado Dios es duerme, tienes tu tiempo, tu espacio para dormir, para comer. Ser como muy ordenados, muy programados en nuestras actividades. Cuando dejamos que esto sea lo que caiga en el día, cuando no tenemos un plan de acción a lo largo del día, pues obviamente podemos caer en algo caótico. Un recurso es hacer caso a esa parte. La estructura es muy importante también, aparte de comer, de dormir bien, tener una estructura en el día. Si yo me paro a la hora que sea, hago mis actividades, pues ya no con ese horario y sobre todo los niños, que sí es necesaria esa estructura, los dejo que se duerman a 10 horas, yo igual. Eso no va a ayudar en este trastorno de ansiedad y depresión. Yo tengo que tener un plan fijo, sobre todo para el deprimido, que no quiere hacer tampoco nada, solo quiere a lo mejor estar encerrado en su recámara. Eso sí, con el celular, pero finalmente encerrado, alejado de todos, no quieren que sea molestado. Aquí sí es muy importante dar esos pasos de querer salir, de querer convivir, de organizar, hay un jueguito de mesa, de decir, bueno, a tal hora me baño, a tal hora como, a tal hora hago mis labores. Entonces, porque la estructura para el ser humano ayuda, el cerebro siempre es muy estructurado. Entonces, si de repente lo sacamos de ese entorno, no va a responder tan bien. No vamos a dejar caóticamente actuar. Bueno, y de recursos podríamos seguir y seguir hablando, ¿verdad? Pero por eso es importante reconocer que necesitas ayuda y empezar a buscar esos recursos que te van a ayudar para sentirte mejor. Bueno, después, en el caso de Elías, porque regresamos con Elías y que estamos viendo el proceso terapéutico que Dios le da, recibe instrucciones de Dios, es decir, le dice, te tienes que preparar, te vas a ir a hacer esto, no te vas a quedar en tus circunstancias, lamiéndote las heridas, sino que vas a tener que ir, vas a buscar a uno que va a ser el nuevo rey, vas a tener que buscar al que te va a suceder, vas a buscar al que va a estar en el ejército, etc. Es decir, Dios le encomienda tareas para hacer a Elías. Y Elías, recuerden que venimos de un hombre que acaba de decir que se quería morir, que mejor lo matara a Dios, que ya lo llevara. Sin embargo, el proceso de Dios es decirle, despierta, ¿y qué estás haciendo ahí? Vámonos, hacer esto, tienes que hacer esto y actuar de alguna manera. ¿Cuáles serán las instrucciones que Dios nos está dando a nosotros? Ese sería el tercer paso. Una vez que ya reconocimos que necesitamos ayuda, que ya vimos que sí hay recursos que se pueden hacer para estar mejor, tenemos que distinguir esas instrucciones para mejorar. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Bueno, acá se nos pasaba, no por menos importante, sino quizás por obviedad. Otro recurso es la lectura de la palabra y la oración. Por supuesto que eso es lo número uno que tenemos que hacer cuando estamos pasando, pues, bueno, diario, pero por estas pruebas también. ¿Qué instrucciones me está dando Dios a través de su palabra? Aquí está diciendo, Elías, ¿qué estás haciendo, no? Exactamente, y dice, bueno, pues, ponte a hacer algo y le da un plan de acción. Y era alguien que estaba siempre ocupado. Eso es muy importante considerar, ¿no? Entonces, en este caso, Elías se levanta y pues va y obedece lo que Dios le está diciendo, etc. Es importante de ver que en esa instrucción que recibe, pues, responde y asume lo que Dios le está indicando. O sea, a pesar de su estado anímico, responde y asume. Eso es algo también que tiene que ver con el momento del llamado de Elías. Así es, entonces, ¿qué instrucciones? Pues, las instrucciones, si ya estamos recibiendo esa ayuda, que nos dé el psiquiatra, vamos a hacer, que nos dé el psicólogo, que nos dé el pastor, que nos dé el consejero, que nos dé ese amigo sabio con el que estamos hablando y que nos está ayudando, que, pues, a lo mejor tiene conocimiento de cómo ayudarnos a regular. Pues, hay que hacer caso a esas instrucciones. Si nos están diciendo, duérmete de temprano, come bien, haz ejercicios de respiración, haz tu devocional y todas estas instrucciones que nos dicen para estar mejor, hagámoslo, porque de todas maneras, yo les digo a los pacientes, de todas maneras, si te pasas un año en este trastorno, dos años, de todas maneras va a haber un punto en el que digas, ya quiero salir de esto, ahora sí. Ya sé que tengo ganancias secundarias, porque a veces, pues, puedo estar en ansiedad o depresión, porque hay ganancias secundarias detrás, ya trabajé todo esto, ya, 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 estoy harto de vivir así, yo ya quiero sanar. ¿Por qué no mejor ahorrarnos como un proceso largo? Y buscar de primera instancia estas ayudas y esta terapia que estamos viendo a través de este hombre Elías, que Dios le dio, y que es una terapia bien bonita, porque finalmente salió de ella. Pero es algo importante, y me voy a permitir leerlo entonces, que dice la respuesta de Elías, porque se justifica para poder en un momento dado reaccionar, como lo hacemos nosotros, Dios, no estás viendo cómo estoy prácticamente, no ves la prueba, ahorita me pides que haga esto cuando no me dan ganas y demás. Elías, cuando Dios le está llamando a que tiene que hacer, reaccionar, dice, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. O sea, él finalmente antepone su sentir, se justifica para no querer reaccionar, pero Dios le dice, tú haz esto. Tú te puedes justificar en decir, bueno, es que mira, ahorita tú no estás viendo que están mis hijos aquí, se me incrementó la tarea, las labores de casa, no me alcanza el dinero. O sea, es muy fácil decir que agarramos una estructura y un plan de acción, pero luego no sé si me van a ayudar y no me apoyan. O sea, te puedes encontrar muchas justificaciones, pero evidentemente con los recursos que Dios te está dando, te está dando la posibilidad de que no te ampares en tus justificaciones, sino que le confíes en Él, que te levantes, que te muevas, que actúes. Porque si te quedas en la justificación, no vas a pasar de ahí, te vas a quedar quieto. Algo muy importante para una persona con ansiedad es avanzar en fe. Normalmente, pues la ansiedad, la persona tiende, como lo explicábamos en un principio, a irse hacia el futuro, futuriza. Es que igual y me voy a enfermar. Es que igual y ya no voy a conseguir empleo. Es que igual y entonces la pasa futurizándose y por eso viene la ansiedad, precisamente. Porque no hay control de nada cuando a lo mejor es una persona que sí estaba acostumbrada a tener cierto control sobre ciertas cosas en su vida. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? No buscar esas justificaciones y crecer en fe. Señor, es verdad, no tengo trabajo, no tengo empleo, o mi familia está pasando por esta situación, o hay enfermos en casa. Sin embargo, te voy a obedecer, como lo hizo Elías. A pesar de que tenga miedo, a pesar de que esté triste, a pesar de mí, voy a creer en ti. Yo he visto muchísimas personas en terapia, cristianos, porque la mayoría que yo atiendo son creyentes en Dios, que cuando su fe crece, la ansiedad baja. Así de fácil. Así. Esa es la cura. Claro, les enseñamos otras estrategias para ir lidiando con la ansiedad, pero la cura es la fe. ¿No quieres estar ansioso? Créle a Dios. Suena fácil, pero muy difícil. Pero cuesta trabajo, porque es cambiar tu propia estructura, tu propia forma de ver la vida, tu justificación, tu dices, tus ganancias. Sí, además Dios le dice a Elías, regrésate por donde veniste, ¿no? Ese sería el siguiente punto. Pues si me quieren matar, Señor, ¿cómo crees? Vengo de donde me quieren matar y tú me quieres que me regrese y encima de todo confronte todo esto. Ahí está la fe. Ese es el punto medular. Elías actuó con fe en ese llamado que Dios le hace, aunque parezca algo confrontante, aunque parezca algo donde diga, pues me va a ir mal. Efectivamente ahí es donde entra el proceso terapéutico más importante, la fe que Dios nos da en este caso, donde le dice, créeme, y tú ve, y obedéceme. ¿Y cómo es que a Elías se le quita la tristeza? O sea, ¿cómo le quita a Dios la depresión, la tristeza? Eso es lo que se encontraba. Bueno, cuando obedece, fíjense, cuando obedece, en las instrucciones, va, no tiene miedo, se enfrenta a ver si Dios va a cumplir con lo que está diciendo, ahí la tristeza se va porque ve el poder de Dios reflejado en su vida. Efectivamente, y le permite el Señor conocerlo más. Entonces, un deprimido, ¿qué necesita? No estar en sus propias fuerzas, no creer que todo tiene que salir de determinada manera, o que tiene que ser así, para que entonces yo ya vuelva a estar medianamente feliz y tenga gozo. Entonces, tengo que aprender a tener contentamiento. Con el proceso en el que Dios me pone, en el lugar en el que Dios me pone, con la prueba que Dios me pone. Finalmente, tenemos que recordar que no le está llamando Dios a alguien que no es conocido de él. Le está llamando a un hijo suyo. Le está llamando para que le obedezca y actúe. Y muchas veces nos comportamos como hijos, pero como hijos rebeldes. Donde, en este caso, estando en depresión, me justifico en mi depresión y no quiero oír a Dios. Pero Dios me está llamando a algo muy en concreto. A Elías lo llamó muy en concreto. Le dijo, vas a hacer esta labor porque vas a ungir un nuevo rey, etc. Lo que ya mencioné anteriormente. Es decir, Dios en medio de la calamidad por la que estaba hablando Elías, de su estado anímico. La manera es, me tienes que creer y te voy a dar tareas para hacer. Y Elías se va y las hace. Y además que Dios se le presenta a Elías. Esa es la parte, cómo se le presenta. Y recuerdan en el pasaje que dice que estaba en una cueva, cuando pues ya comió, recobró fuerzas. Elías se va al monte de Dios y ahí hay un fuerte viento que quebraba piedras y yo creo que era algo ahí impresionante. Y después hubo un gran temblor, ¿verdad? Y también ahí se manifestó la naturaleza de una manera también muy, muy impresionante. Pero Dios no estaba ahí. Ah, bueno, y el fuego también. Bien, y Elías estaba presenciando este evento difícil porque pues causa susto. Pero son circunstancias que eran muy impactantes y que podían llamar la atención y que podría decir, ahí estará Dios. Pero no estaba Dios, ahí dice la palabra. Eso es lo maravilloso, fíjense, observen aquí. ¿En dónde estaba Dios? En el viento calmo, en un momento calmo. Ahí es donde estaba Dios. En un silbido apacible. El silbido, exactamente. Y se dan cuenta que eso es algo, necesitamos estar atentos a lo más tranquilo. Porque si estamos alterados, estamos, este, no vamos a escuchar la voz de Dios. Necesitamos estar en paz para poder escuchar ese silbido, quieto, que Dios se manifiesta. Y ahí lo que observamos es la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahí estaba en ese silbido apacible, en esa paz. Porque bien se pudo haber presentado Dios en el fuego, claro que sí, como lo hizo con Moisés, etc. Pero él lo que quiso darle a Elías en ese momento era paz. Aquí está tu Dios que no te falla. Aquí está tu Dios que te toma de la mano, que está contigo, que está pendiente de ti, que te da comida, que ve tus necesidades, que ve tu miedo. Te doy esa paz. Entonces tú puedas salir porque tienes que caminar mucho y tienes que recobrar fuerzas para lo que yo te voy a mostrar, que es lo que Sergio ya mencionaba de lo que Dios le mostró. Lo que podemos visualizar para aterrizar y puntualizar este tiempo es que Dios en medio de nuestras situaciones adversas siempre nos da recursos, envía ayuda, nos da instrucciones precisas, concretas y no se ampara en que nos estemos justificando. Él, sin embargo, mantiene que debemos de tener la fe. Y la pregunta entonces es, ¿a qué te está mandando Dios en este momento? Porque Dios no está olvidado, no está lejos, está cerca de ti y te está mandando y te está hablando, te está diciendo. ¿Pero a qué te manda? Porque a Elías le dio instrucciones concretas para salir de su estado anímico. A ti Dios te está mandando instrucciones concretas. ¿Cuáles son? Esas las tienes que descubrir tú en lo particular, en tu devocional, en tu tiempo, en tu lectura de la palabra, en lo que estés escuchando aquí. Probablemente si no has sido obediente en cuestión de meter un orden en tu vida, Dios te esté hablando para que tú pongas orden en tu vida. Claro, ese punto es muy importante porque ¿qué observo en terapia cuando vienen creyentes en Dios? Que muchas veces hay pecados ocultos. En hombres, mucha pornografía. En mujeres, pues a veces amantes o personas con las que quieren tener una relación y están casados. Y más cosas de pecados ocultos. Entonces, ¿cómo Dios va a escuchar tu oración? ¿Cómo Dios va a limpiar tu vida? ¿Cómo va a haber crecimiento? Si estás en esos pecados y no quieres reconocerlos, no quieres enfrentarte a ellos, a veces cuando los reconocen lo hablan como si ya no pasara nada, como si fuera cualquier cosa. Porque ya perdieron precisamente esa sensibilidad de la santidad de Dios y de nuestra condición pecaminosa y que a Dios le gusta la santidad. Por eso a veces nos cuesta trabajo encontrar cuáles son las instrucciones que Dios quiere para nuestra vida. Y bueno, aunque no vamos a enfocarnos en la parte plenamente de lo que tiene que ser una... Sí, pero es necesario hablar de esto porque queremos que nuestras oraciones sean escuchadas. Pues trata bien a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Quieres tener una vida con propósito? Pues lee la palabra, ve lo que Dios te dice ahí. Es decir, a veces queremos que Dios nos dé y nos dé y oramos y oramos, pero no queremos ese crecimiento espiritual, no queremos dejar aquellas cosas que sabemos que nos están estorbando o que ya ni las reconocemos, que están ahí desde hace tiempo y ahí las dejamos. Entonces, aquí estamos hablando de Elías. Elías que era un profeta. Para que Dios te eligiera un profeta, pues no iba a ser cualquier persona. Era una persona, a pesar de sus debilidades y de lo que vivió, pues sí consagrada y sí con fe y sí creyente a Él. Así que necesitamos pensar que la depresión y la ansiedad tienen un propósito en nuestra vida. No es nada más, ¡ay, estoy sufriendo y este trastorno y odio este trastorno! Como a veces los pacientes me dicen, ¡odio sentirme así! Pero siempre les digo, esto es un propósito en el cual ya haya sido porque tú te lo buscaste o porque las circunstancias de pecado, alguien pecó contra ti, pues tú estás viviendo esto, sea cual sea la situación, de todas maneras, tienes que ponerte a cuentas con Dios, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a dejarte guiar por Él y entonces vas a ver cómo Dios va a ir obrando ahí y esos malestares que tú tienes se van heryendo. Porque así es Dios, Dios es el Dios sanador y creemos en eso. Entonces Dios no te va a dejar ahí, claro que así como Elías, Dios te va a ayudar, pero tienes tú entonces que ponerte en oración y tienes que leer a su palabra para que entonces haya esta respuesta que tú necesitas para tu vida. Nosotros como cristianos tenemos muchos recursos que evidentemente la gente que no cree en Dios no tiene. Desde un principio tener una relación con Dios es algo que no tiene cualquier persona, solo los hijos de Dios y nosotros gozamos de eso. Acercarnos a su palabra, tener tiempo de comunión con Él y lo que ya hemos hablado al respecto, que Dios nos da instrucciones, que Dios nos ayuda, que Dios nos da lo que necesitamos, etc. No podemos entonces, ni siquiera por testimonio, permitir que una persona incrédula pueda decir de nosotros que no estamos teniendo lo necesario para salir adelante. Por supuesto que lo tenemos, pero no permitas. Primero, que tu pecado, como ya lo comentó Judit, pueda ser algo que te esté estorbando para poder tener cualquier tipo de relación con el Señor. No permitas y entonces escucha que Dios te está dando el recurso de pedirle perdón. Eso puede ser un recurso muy valioso. Hablamos de otros recursos, pero en este momento puedo hacer énfasis en ese recurso. También es importante que visualices que aparte de pedir perdón a Dios, tienes que cambiar tu actitud probablemente con los demás. De alguna manera, Elías nos muestra que tuvo que cambiar su actitud para con Dios y también con respecto a lo que podía pensar que le iba a suceder. Tú tienes que cambiar tu actitud para con tu familia. Si en un momento dado estás siendo más agresivo, tienes que visualizar esto. No puedes lastimar a las personas que supuestamente son las que te dan el propósito de ser y además no estarías cumpliendo el llamado que Dios te dio. Si tú eres hombre, sabes que tienes la responsabilidad de guiar a tu familia a un crecimiento, a que tengan una comunión con Dios, a que tengan su devoción al diario. Lo están haciendo. Si no lo estás cumpliendo en cosas que son de ABC, que pueden parecerte muy simples, pero que finalmente no estás haciendo, pues evidentemente estás dejando de lado los elementos que Dios te ha dado para poder bendecir a tu familia. Y para ir cerrando esta plática o esta charla informativa, que lo que pretende es eso, que ustedes sepan si se encuentran en esa condición o no, o si algún familiar o algún ser querido pues está pasando por esto, pues reciba esa dirección que necesita para poderse atender, pues es ir cerrando pensando en que todo tiene siempre un propósito de Dios. No hay ningún dolor por el que pasemos, que Dios no tenga una solución para eso. No hay nada en nuestra vida que nos acontezca, aunque estemos en el peor sufrimiento, en el peor panorama, que no tenga Dios control sobre nuestras vidas. Así que no vamos a ser ni los primeros ni los últimos en pasar por estos trastornos. Yo también en un momento dado de mi vida he pasado por depresión, sé lo que es la depresión, no me gustaría volver a estar allí, por eso tengo que estar en constante oración y lectura de la palabra, y en contentamiento, y ya Dios me ha dado otros recursos para lidiar con esto. Pero en esos tiempos de depresión uno no ve más que un pozo profundo, uno no ve luz, uno cree que ahí se va a quedar para siempre. Y la verdad es que he visto la mano de Dios, como muchos de mis pacientes o de los que hemos aconsejado, que han salido de esto, siempre en esa obediencia de seguir con los consejos que se les dan, o con las cosas que se tienen que hacer, la terapia, etcétera, etcétera, para que las personas vayan cambiando. Y fundamentados en la palabra de Dios. Así que no hay nada que Dios nos haga pasar o nos permita pasar, que no vaya a ser para nuestro crecimiento, para nuestra fe, para fortalecernos. Así que no veamos esto como algo que ya nos vamos a quedar allí, sino que sigamos en esa confianza plena en Dios. Dios es un Dios de oportunidades y esta es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de desafío, para que salgas de esto como un mejor hombre, una mejor mujer, como un ejemplo mejor para tus hijos, para los pequeños que tengas en casa, si es que los tienes, y que al final puedas decir, cuando fue el tiempo de la pandemia para mí, pasé por un momento de dificultad, pero en medio de eso cumplí, escuché la voz de Dios, cumplí las instrucciones de Dios, me puse en marcha y al final, pues salí mejor, salí bendecido y fui un mejor hombre o una mejor mujer delante de Dios para testimonio de los que me rodean y para poder proclamar y reflejar al Cristo a los que nos rodean. Pues agradecemos este tiempo a Dios, que nos permita hablar sobre estos temas, nos despedimos sabiendo que le pedimos a nuestro Señor que esta información pues llegue a sus corazones y los motive a ser esos cristianos que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.